Así es, vamos a aprovechar porque tenemos a un especialista de renombre en línea con el programa y es Mario Riorda, que es especialista en comunicación política, que además habla y conoce mucho de comunicación política en tiempos de crisis y vaya entonces si es oportuno saludarlo. Mario, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal Gonzalo? Buen día, ¿cómo va? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a priori, ¿cómo observaste el video de Macri de ayer? ¿Te sorprendió? Bueno, a ver, la palabra sorpresa y video en un proceso de comunicación de crisis realmente da pistas de lo que podría llegar a opinar, ¿no? Ayer básicamente fue una batería de anuncios económicos, pero mucho de lo que se sigue hablando hasta el momento tiene que ver con la comunicación de la batería de los anuncios económicos. Como mínimo hay algo raro, hay algo atípico ahí. Y me parece que en el fondo, retomando estas palabras que usaste, está la gran diferencia de lo que tiene para hacer la comunicación política en distintas situaciones. Por un lado, la comunicación política puede ser de corte electoral. La comunicación electoral apunta básicamente a la generación de expectativas, está asociada al show, a la espectacularidad, a la idea de sorpresa que vos mencionabas. Es técnicamente un producto publicitario, ¿sí? Y de suyo hay promesas detrás de esta comunicación. Por otro lado, existen ciertos elementos que diferencian a la comunicación de crisis, que son su esencia verdadera, y es aportar certezas en clima de incertidumbre. Estas medidas paliativas, definidas por el propio presidente como medidas de alivio, definidas por el presidente y luego usadas por los ministros como un coro, de alguna manera fueron solapadas por una comunicación más de corte electoral, de sorpresa, que por una comunicación de crisis, que básicamente debiera ser sobria, debiera achicar las expectativas asociadas a la incertidumbre, debiera aportar muchas veces algo que se necesita en la comunicación de crisis, y que es la racionalidad del paso corto, que es que la ciudadanía tenga certezas qué pasa mañana, qué pasa mañana si puedo consumir, qué pasa mañana si puedo cambiar el auto, si puedo ir de vacaciones, si puedo tomar un crédito. Entonces, cuando la comunicación pierde ese eje, y deja de ser sobria, y pierde claridad, y además se destralija como la de ayer, y además hay una multiplicidad de voces, de estilos, la verdad es que no contribuye técnicamente a la comunicación de crisis. No nos olvidemos que el propio presidente, incluso en el video, habla de que vamos a ganar, de que se va a dar, de que el país va a salir adelante, que de alguna manera sostiene la idea, o solidifica la idea del cambio cultural, pero termina apelando básicamente a una dimensión bastante mínima o menor, comparativamente, que son las medidas del alivio. Y por si fuera poco, con ciertos elementos que son llamativos. En una comunicación de crisis, es importante, y creo que apuntaron a eso del gobierno, a mostrar ese rostro de humanidad, la dimensión empática, para acercarse a lo que piensa la ciudadanía. Pero por otro lado, también la idea de fortalecer una comunicación de crisis es importante. Y se mostraba a un presidente con los ojos cansados, con un rostro apesadumbrado. Si ustedes de la comunicación no verbal pudieron advertir que no miraba fijamente, prácticamente, ninguno de los interlocutores, sino movía la cabeza a cada rato, eso demuestra incomodidad. Hay elementos que claramente no contribuyeron a la comunicación de crisis, que incluso, habiendo visitado a una persona que había sido visitada antes, le quita la dimensión de espontaneidad, le quita la dimensión de un hecho casual, e incluso podría agregarse otro tipo de elementos que tengan que ver con la desprolijidad del ambiente en cómo se dio el anuncio. Porque estaba la prensa convocada de un día antes, pero con medidas y una conferencia de prensa preanunciada de una semana antes, y que en ese proceso se filtra un documento que estaba siendo analizado sin filtro, por parte de los medios de comunicación, mientras los periodistas esperaban, y salía este video en las redes, y muy tardíamente, si no era preestablecida, los ministros, significaba claramente que había cierto desorden y no son elementos que contribuyan a la certeza que debiera generalmente salir de un proceso de comunicación de crisis. Claro. Recién mencionado lo de la empatía con gente que está pasando un mal momento, como claramente era esa familia la que visitó el presidente. ¿Por allí no se lo fuerza demasiado algunas figuras, en este caso a Macri, concretamente, en meterlo en esos escenarios en los que evidentemente no está cómodo, no está identificado con esa realidad, no tiene nada que ver con ese contexto? Totalmente. Digo, por eso vivimos en una política sin filtro, y la comunicación, por lo tanto, es sin filtro, y en esta comunicación sin filtro, la espontaneidad hoy pareciera ser que es efectivo, que sirve, ¿sí? Sin embargo, cuando esta comunicación se ve como impustada, como algo armado, claro, clarísimo, que no cumple con ese efecto, sino incluso con todo lo contrario. Y además, sosteniendo ciertas cosas básicas que decía la supuesta entrevistada, la entrevistada en general, digo, desde el punto de vista de lo supuesto como espontáneo, ciertas cosas, como decía, no podemos ni siquiera cumplir lo básico que es pagar servicios, decía. Claro. Entonces, aún en eso, aunque pudieran haber logrado ciertos elementos del relato de Macri, estudiados, preestablecidos, claramente, no se pudo lograr la contraparte algo, ¿sí? porque se aplaba esa espontaneidad y la verdad que no es simpático sostener que vaya un presidente a decirle el cambio cultural que viene de aquí a algunos años, vamos a hacer la correcta y que tu contraparte frente a tu medida del alivio le diga no podemos ni siquiera llegar a lo básico que es pagar servicios. Claro, porque incluso el presidente le dice bueno, pero ahora vamos a congelar la tarifa del celular y demás y ella le dice bueno, pero al celular ya lo di de baja porque no podía pagarle una cosa que parece ridícula en un mensaje tan planificado, ¿no? Totalmente. Por eso, insisto, esto que del punto de vista electoral pudiera tener unos beneficios y sabemos que estamos en cercanía electoral y sensaciones que no aporta absolutamente nada al electorado convencido y cada vez más chico pero de verdad aporta poco y nada si no es que no se vuelva en contra a un electorado que está molesto con la situación y a un electorado que particularmente la dimensión económica tiene un rechazo del 70 al 80% del rumbo que tiene el país entonces ahí está el tema, ¿no? Estamos frente a una situación crítica de la economía estamos frente a una situación no solamente crítica sino que desde el punto de vista económico sostenida por las expectativas y por lo tanto no se puede jugar con las expectativas de la gente ni especular con que el argentino promedio siga teniendo o aumentar niveles de expectativas con semejante nivel de frustración colectiva Mario, buen día Javier es mi nombre permítame irme de esta situación de la Argentina y en el contexto global y de la ciencia política se van a cumplir 30 años de la caída del muro de Berlín con todo lo que eso significó en 1989 al día de hoy ¿qué análisis se puede hacer así superficial un poco de la cuestión? Bueno a ver múltiples análisis de casualidad en este debate leí una entrevista a Francis Fukuyama era un joven en ese momento politólogo en Estados Unidos hoy ya es una persona mucho más renombraba que hablaba del fin de la historia ¿no? y él decía que tras la caída del muro de Berlín el fin de la historia implicaba la victoria absoluta y contundente del capitalismo pero también de alguna manera implicaba la ausencia de posturas extremas desde el punto de vista ideológico que fue lo que había en la historia premuro ¿no? dos bandos ideológicamente enfrentados que se dirían parte del mundo o casi todo el mundo lo interesante es que esa tesis que particularmente pareció dominar a muchos en muchas cabezas intelectuales incluso de divulgadores pareciera ser que no es tan real ¿sí? no solo porque entre comillas el bando ganador la democracia capitalista liberal está en serios problemas ¿sí? en serios problemas a nivel internacional y cuestionada cada rato sino porque las ideologías están sumamente presentes e incluso en términos de estilo la democracia liberal está siendo cuestionada por lo que algún politólogo llamó democracias iliberales ¿sí? son democracias que rozan yo diría en algunas instancias posturas autoritarias que de alguna manera rompen el formalismo de la democracia liberal clásica que se ven atravesadas por estilos incluso son parte de la definición de las democracias iliberales populistas entonces me parece que esa cierta tranquilidad pregonada tras la caída del muro de un bando claramente ganador está siendo puesta en cuestión porque la democracia está siendo puesta en cuestión en términos de sus efectos está sumamente estresada como sistema porque los estados desde el punto de vista de las regulaciones capitalistas están absolutamente perdidosos en términos del reparto del poder y las consecuencias del capitalismo algunas no son nada buenas no son nada buenas y porque las respuestas en términos de democracias iliberales no tienen forma pero claramente no son democracias iliberales y estamos en un momento de incertidumbre en un momento de ebullición que no es un momento bueno para describir categorías estables desde el punto de vista de la ciencia política sino que prima la dinámica prima el conflicto y prima de alguna manera la existencia de hechos inesperados Mario Riorda Fernanda lo saluda buen día hola se habló siempre de la figura la imagen positiva que tenía Mauricio Macri y que muchos llegó a la presidencia se ha hablado por su nombre como destacado como positivo cree que estas formas de las que hablábamos antes de comunicación han sido la principal causa de que hoy su imagen es más negativa que positiva bueno hay múltiples cuestiones pero me quedaría con dos porque están muy enlazadas una a otra gobierno y particularmente Cambiemos ofrecía prácticamente victorias aseguradas en dos áreas en un lado la dimensión económica la idea de una racionalidad de CEOs un equipo económico con fuertes figuras recuerden lo que significó al principio de alguna manera dejaban traslucir de que este gobierno iba a tener cualquier tipo de problemas en su momento se hablaba de la gobernabilidad los riesgos de la gobernabilidad de un gobierno no peronista pero básicamente no iba a tener problemas en economía y tras la victoria de una campaña novedosa también se traía cuenta de que la comunicación seguramente iba a ser su segundo gran caballito de batalla donde iba a cabalgar con facilidad sin embargo es curioso ahí están los dos grandes talones de Aquiles del gobierno por un lado la economía que no logró encauzar un rumbo no solamente de crecimiento sino de acercamiento mínimo a expectativas sociales y por otro lado una comunicación gubernamental que no tiene que ver con la comunicación electoral que no ha logrado legitimar no solo un rumbo sino ninguna política hace poco leí a un estudio y le preguntamos a los argentinos si que dijese cuál es la principal política pública establecida por el gobierno y el 50% decía no sabrá contesto y el 20% nada es decir cuando la economía tiene un nivel de rechazo entre el 70% y el 80% y cuando el 70% de los argentinos no logran identificar una política buena significa claramente un problema económico y significa claramente un problema comunicacional cuál trae a cuál cuál genera cuál es bastante difícil pero claramente ahí nos hicieron bien las cosas claro y solo con la comunicación está claro que no alcanza Mario por supuesto que no digo hay siempre un dilema sobre si uno comunica para gobernar que se supone lo deseable o gobierna para comunicar cuando uno exagera la comunicación cuando uno está feliz con un videíto como el de ayer hoy veía unos medios que parte del gobierno festejaba pero que las consecuencias por lo menos desde el punto de vista de la comunicación de crisis no han quedado claras evidentemente que pareciera ser que hay muchos que todavía siguen sosteniendo la segunda tesis que es gobierno para comunicar bien Mario muchísimas gracias por estos minutos ha sido muy amable por favor ha sido yo siempre un placer bueno muy amable adiós